Un día, el tío Goss se golpeó la cabeza y empezó a adivinar el futuro. ¿Vamos a ganar? Sí, sí. ¡No! 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 ¡Va a llover! ¡No! Tu novio te engañará. Otro día, le dijo a mi hijo Rulo. Vas a ser grande, Rulo. Muy grande. Pero se volvió a golpear la cabeza. Y no dijo más. Así que no sé si Rulo será basquetbolista o un gran empresario. Eso quisiera verlo.